Hay preocupación en México donde aún se desconoce el paradero del futbolista profesional Alan Pulido Izaguirre quien juega en el fútbol griego donde salió campeón con su equipo Olimpiakos. La fiscalía del estado de Tamaulipas confirmó hoy que el deportista fue secuestrado después de salir de una fiesta en la capital del estado. Isa Osorio ha estado siguiendo esta noticia y nos explica cuál es la situación en este momento. Estas fueron algunas de las últimas imágenes que compartió el futbolista Alan Pulido en las redes sociales antes de que las autoridades confirmaran su secuestro en territorio mexicano. Se confirma la desaparición y no localización del futbolista Alan Pulido. El futbolista quien actualmente reside en Grecia donde juega para el equipo Olimpiakos viajó a su natal México para visitar a su familia en Ciudad Victoria en el estado norteño de Tamaulipas. La fiscalía del estado dijo que Pulido fue secuestrado mientras viajaba sobre la carretera en un auto BMW con su novia cuando salían de una fiesta. Tenemos información que fue interceptado por personas armadas y desde entonces se desconoce su paradero. La novia de Pulido fue dejada en libertad y pidió ayuda a las autoridades quienes desplegaron un amplio operativo de seguridad en Ciudad Victoria para localizarlo. Estamos obtengando el apoyo por lo que concierne a la Procuraduría del estado y además tenemos el apoyo de las demás corporaciones estatales y federales. En México cada cuatro horas ocurre el secuestro de una persona, es decir, 43 a la semana, 184 al mes. En lo que va de 2016 se han registrado 573 casos de este delito, de acuerdo con el más reciente reporte de la organización Alto al Secuestro. Tamaulipas se encuentra entre los 10 estados con mayor número de raptos en México. La ciudadanía está a merced de la delincuencia organizada. Entonces para mí es claramente Tamaulipas un asunto del estado fallido. La fiscalía de Tamaulipas también confirmó que hasta ahora nadie se ha intentado comunicar con los familiares de Alan Pulido para solicitar dinero para el rescate del futbolista. En Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.